Y aquí estamos con partida de España contra Alemanes, con algunas cosillas que vamos a ver que espero que os vayan a gustar mucho. Esto va a ser una especie de adelanto de una nueva estrategia que se va a venir en mis canales. Ya la tengo perfectamente preparada, he grabado partidas o al menos me he guardado las repeticiones de diversas partidas donde mis nuevas ideas han salido muy bien implementadas. Ha sido durante el último directo en Trovo que he hecho a estas alturas que, bueno, se me ha encendido una bombilla con cierto build order que me he inventado y de verdad he encontrado una estrategia que puede ser perfectamente la más de reventar con España que he encontrado nunca jamás. Por encima del FF básico de alabardas que hemos llegado a preparar muchísimas veces con España o incluso yendo más allá del Fast Falconete del que hemos hablado también en los últimos directos por estos últimos días, esta última semana. Bueno, sabéis que he actualizado mi baraja, he incorporado ciertos cambios, he metido milicia urbana para que no me revienten si es que me pueden encajonar mientras estoy intentando pasar a tercera. Me he metido ese cajón de 300 de madera para poder asustar con un poquito de logista, con un posible logista, quién sabe, podría engañar un poco. Y por otro lado, lo vais a ver, tengo ese Falconete infinito. Esto va a venir conmigo durante muchas partidas porque nos permite hacer efecto de Snowball. Os lo había demostrado con algunas partidas también contra suecos y otros tantos. Bueno, pues en vivo y en directo y con algún vídeo aquí en el Rincón de la Inmundicia. Pero entonces vamos a llevarlo más allá con una nueva estrategia. Esto va a ser un adelanto porque no vais a ver, de hecho, la estrategia al 100%. ¿Por qué? Porque para ejecutarla perfectamente nos va a faltar un envío en lo que es esta partida. O sea, puede ser que haya tenido mala suerte a la hora de encontrar experiencia por el mapa. Tesoros de experiencia con esta caza de tesoros. Me encuentro otros tesoros. También es cierto que es un mapa europeo donde la caza de tesoros es un poco más lenta porque los guardianes son un poco más fuertes. Lo bueno, por otro lado, es que en todo caso los guardianes dan un poco más de experiencia, pero no la suficiente como para, digamos, contrarrestar el hecho de que un tesoro pueda ser de experiencia. Es que hay mapas que tienen 190, por ejemplo, de experiencia con algunos tesoros, algún mapa africano con los tres hipopótamos, grandes llanuras, bueno, en fin. Hay un montón de salidas muy interesantes para pillar experiencia, pero este mapa, por lo que sea, no nos lo acaba dando. También es cierto que acabo construyendo, más adelante lo veréis, puesto comercial y puede ser que no nos dé demasiada experiencia. Dependiendo del mapa, esto tenéis que saberlo, esto es importante para que luego, bueno, podáis ajustar en mitad de la partida e improvisar sobre la marcha, hay mapas donde la experiencia de los puestos comerciales es más o menos reducida. Ahora mismo no es algo que tenga súper mega estudiado porque no me preocupa como para afinarlo a ese nivel, pero os diría que me da la sensación de que cuanto más corto es el camino en un mapa, menos experiencia da. Entonces, aquí estamos viendo como el camino parece que se corta por el borde de esta circunferencia que es el mapa. Entonces, puede ser que por eso al final dé menos experiencia. De hecho, tenía un suscriptor que estaba realizando mediciones de cuánta experiencia daba un puesto comercial, dependiendo del mapa. El caso para esta partida, para este 1 vs 1 ranked contra el alemán del clan Spetsnaz, lo que vamos a ver es que nos va a faltar un envío. Entonces, no voy a poder sobrecargar todo lo que voy a querer, ese apoyo de tropas de infantería. Y lo dicho, esto es algo que veremos más adelante, con más profundidad y con partidas donde se va a ver mucho más claro, completo, en fin, la estrategia nueva que he implementado a raíz del directo de hoy. Pero entonces, vamos a dejarlo en que voy a hacer un FF y voy a sobrecargar mis posibilidades en cuanto a asedio. Voy a tener con esto, un poco vamos a decir, la suerte de que me va a acompañar en este sentido el alemán, porque va a intentar hacer un FF, entonces mi FF en este sentido va a ser mucho más directo, porque va a estar perfectamente preparado para que ese pase sea lo más doloroso posible. Y junto con todo esto, vamos a ver cómo lo vamos a intentar pulir, como para que salga perfectamente bueno, dinámico, sin problemas, más smooth diríamos en inglés, porque sabemos que si nos enfrentamos a un alemán, nos vamos a encontrar mínimo con dos o con cuatro úsares, según pasamos de edad, porque él con los envíos recibe hulanos. De hecho, esa es la cuestión, hulanos, no úsares, ¿vale? Los hulanos tienen 30% de aguante contra proyectil, por lo que son especialmente débiles o parecen bastante matables en lo que son términos de combate cuerpo a cuerpo estándar. Son unidades que están especializadas para enfrentarse contra guerrilleros, en ese papel lo hacen bastante bien y demás. Luego ya más adelante en la partida pueden tradear contra todo, de hecho tienen un daño muy alto, pero no tienen mucho aguante. Entonces, lo que veis que voy a cambiar hoy de cara a este combate contra un alemán es que no me voy a poner a priorizar el envío de siete rodelas. Todos sabemos que siete rodelas van a reventar todos los hulanos que hagan falta en segunda edad, porque tienen muy buena defensa, 40% de aguante en melee y encima tienen bonus contra caballería. Es infantería pesada, además muy rápida, persigue genial, la cab no sobrevivirían. Pero, bueno, al final es un envío y me entorpecería lo que podría ser un buen orden de envíos. Lo primero que queremos son 700 de monedas, después 700 de madera y si lo dejamos para incluso un tercer envío, a las alturas del segundo envío ya no se estarían atacando. Entonces, lo que voy a hacer es meter perros. Voy a meter perros como única defensa contra esos hulanos. Y la idea es buena porque el perro sí tiene defensas contra proyectil, pero un 10%, con lo que proporcionalmente, realmente por el valor de esa unidad, aprovecha mucho mejor su salud en combate cuerpo a cuerpo frente a un hulano. La idea es, después de haber perdido un perro contra un oso en uno de los tesoros, es sacar un par de perros y con esto puedes intentar igualar, tanquer un poco. Tampoco hace falta sacar 40.000 perros, lo suficiente. Siempre vamos a buscar aquí en este momento lo suficiente como para rebajar ese posible raideo, no perder ningún aldeano y seguir cómodamente hasta tercera edad sin cambiar, como os comento, mi orden de envíos. Originalmente, conforme a lo que sería mi estrategia, la estrategia que os mostraré más adelante en otro vídeo, en la que, como os comento, podamos verlo todo al completo, voy a añadir rodeleros a lo que son esos envíos como cuarto envío de tercera edad. Pero aquí, al final, se nos va a hacer demasiado tarde porque, como os comento, va a faltar la experiencia. Entonces, va a ser como un FF de alabardas normal y corriente, pero vamos a sobrecargar un poquito más ese asedio con las ocho picas que vamos a sacarnos de subir de edad. Entonces, aquí la idea es ir directamente al asedio, presionar con buenos números. No, a lo mejor, tantos números como podrían darse en otro mapa, pero empezando con esto. Y ya pues, lo he dicho, unos chuchos. Fijaos que ahí tengo el gesto de irme a mandar las rodelas, pero entiendo que estoy en tercera, entonces, para mandarme rodelas, me mando directamente cinco lanceros. Y esto es importante porque, especialmente en este mapa, vamos a encontrar grandes distancias desde lo que es un centro urbano a otro. Aquí el hombre se despista, está dando vueltas con los hulanos y me los cargo justo al salir del destacamento. Este mapa me recuerda a lo que sería el mapa de Siberia. Podéis ver que hay un gran charco helado, entonces no podemos construir. En parte por eso, y en parte porque tiene bonus contra caballería, dejé mi destacamento a las alturas del centro urbano. Recordemos que esto es muy importante porque, además, lo descubrí hace poco y lo he dicho muy pocas veces, el destacamento. Sí, tiene multiplicador positivo contra caballería. Entonces, el centro urbano no, pero los destacamentos están pensados especialmente para defenderte contra rey deos. Tienen bonus contra caballería. Y pues llegamos, este es el escenario. Él acaba de llegar a tercera edad, pero yo tengo ya mis alabardas y mis lanzas, mis picas, a las alturas del centro urbano. En lugar de priorizar el cuartel, lo que voy a hacer va a ser priorizar el centro urbano para dejarle sin la posibilidad de enviarse falconetes, que es lo que de verdad temo a estas alturas porque sé que lo demás me lo hago sencillamente con esta masa. En fin, brutal. Últimamente hago mucho más esto de enviarme lanceros en lugar de enviarme falconetes porque llegan mucho más rápidos, son mucho más directos y no necesito defenderlos tanto. Lo que hacía originalmente, y este es un poco el fallo que he encontrado a la hora de pensar en estrategias duras con España, era sacarme los alabarderos, los trece alabarderos, con la carta de la iglesia y luego me quedaba esperando segundos muy valiosos a que llegaran los falconetes. No señor, esto va a ser lo primero que vamos a pulir a partir de ahora y es no creo que vuelva a jugar nunca más con lo que son trece alabarderos y después esperando los falconetes. Es súper lento, macho. Fíjate, prefiero enviarme después, tirar para adelante con todo lo que tenga en ese momento y enviarme después los lanceros que llegan corriendo. No vas a notar que llegan como un envío posterior, sobrecargas mucho más esa primera línea y luego ya en todo caso, si no puedes superar a tu enemigo, te envías los falconetes. Al final los falconetes los necesitas como medida anti-infantería y eso ya te lo hace esta misma caballería con la que ahora mismo pasamos a reidear, que es un trabajo secundario de la caballería de lanceros. Reidean mal, pero bueno, al final si no tienen donde esconderse, el trabajo lo van a hacer igual. Y fijaos que no notamos la ausencia de unos falconetes porque al fin de cuentas venimos con todo asedio. Son lanceros, son alabarderos, lo único que no asedian son los perros. Y bueno, asediar asedia casi todo, pero estos en concreto asedian bien. Un mosquetero también asedia bien, pero luego ya guerrilleros, ballesteros, arqueros, esos asedian mal. Y pues nada, fijaos que es super all-in, pero es mucho más fuerte que otras estrategias que he llegado a hacer en estos momentos. Fijaos que aquí tengo un golpe de suerte interesante y es que decido sacarme 12 picas para seguir quemando edificios. Una vez el tío ya ha sido eliminado y ya no tiene opciones de realmente lucharlo frontalmente, quiero limpiar todo lo que haya construido. Pero justo cuando me estoy sacando las 12 picas le encuentro viniendo a por mí con unos hulanos, con lo que me puedo defender y dejar esas picas para defender en esta partida. Espero que os haya gustado, nos vemos. ¡Gracias!